Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os enseñaré a bajar de versión lo que se llama Don Gradear de MIUI 12 a MIUI 11 usando la ROM oficial Recovery por el TWRP Bien, yo en este caso utilizo el Teamwing Recovery Project, pero podéis utilizar el Oran Fox o el Pitch Black, ¿vale? Esto es a gusto Los requisitos de la ROM los vais a encontrar en una guía escrita que os dejaré en la caja de descripción Pero son tener el bol de ladera abierto, tener un TWRP instalado y en este caso estoy utilizando el 3.3.1-0 El que vengo usando en todos mis vídeos Bajar la ROM para tu dispositivo que tiene que terminar en .zip Y tener un backup tanto de tus datos como de la ROM que tengas por si algo sale mal Bien, después en la guía, como digo, vais a encontrar los archivos necesarios En este caso es la ROM para hacerlo mediante el TWRP Como yo ya la tengo metida en mi OTG, voy a comenzar la instalación y si no tenéis OTG os voy a decir en qué punto tenéis que pasar los archivos necesarios para poder hacer este vídeo Bien, nos vamos a ir al apartado Wipes y nos vamos a ir a Format Data Le damos a Yes y le damos a OK Esperamos un poco, le damos a Back, hacia atrás, Rebot y Recovery Bien, este proceso se suele hacer para bajar, ya os digo, de versión por si no os gusta Entonces podéis poner siempre y cuando esté subida la ROM en formato zip a través del TWRP Muy sencillo, no tiene ninguna pérdida, es casi la misma instalación que venimos haciendo en las ROM normales custom del canal Y bueno, ya os digo, por si no os convence MIUI 12 por el tema de las animaciones, lag, la batería, cualquier cosa Entonces podéis bajar de versión porque haciéndolo de este método no hay anti-rollback Puedes bajar y seguir utilizando MIUI 11 de momento Bien, nos vamos a Wipes, a Bank Wipes Y damos Dalby Cache System Vendor Data Y en mi caso Internal Storage porque yo no utilizo la memoria interna Pero si tú tienes datos que no quieres borrar, pues no la marques Pero yo la voy a marcar Deslizo Y listo Y ahora me voy a Install Busco el OTG, que lo tengo aquí Me voy a mi carpetita, que en este caso es Oficial 11 Y vemos que tengo MIUI DaVinci Global V11.0.5 Entonces le doy a esta y la flasheo El proceso suele tardar bastante Como siempre, igual que estamos en Acustum ROM También suelen tardar las oficiales, evidentemente El único problema que hay a la hora de instalar la ROM es que Cuando metes una ROM que es de MIUI, que es una ROM oficial Pierdes el TWRP Entonces, pues bueno, en ese sentido tienes que volver a meter el Xiaomi Tools V2 El TWRP y listo Son 3 minutos, no tienen ninguna pérdida Metes el cable y listo, ¿vale? Así que bueno, ya os digo Vosotros, si no tenéis un OTG En casa, pues Cuando hagáis los wipes Ya podéis conectar el cable y metéis los archivos Es muy fácil Bien, vamos a esperar que se flashee Sabéis tardar Es una cosa que, bueno Es bastante agobiante Es una cosa que ya sabéis Os dije por Telegram que tenía una lista de cosas que tenía que subir en el canal En este caso era bajar de MIUI 12 a MIUI 11, que es este vídeo Tenía pendiente subir la ROM que ha salido estable Que la tengo que retirar para el MIUI 9T Y luego tenía para subir, cuando probase durante una semanita más o menos, la ROM REBOOS MIUI 12 Ese sería lo que es el patrón a seguir Sería MIUI 12, o sea, bajar de versión Sería la versión estable y luego sería la REBOOS Lo digo por si, a lo mejor, no sabéis qué vídeo voy a subir la semana siguiente Pues que sepáis que esta será la lista en orden De todas maneras, tenéis la lista en Telegram que lo puse Porque, bueno, voy a contrarreloj con el tiempo Con temas de médico y demás Entonces, estoy intentando subir vídeos útiles Porque sé que hay gente que no le gusta MIUI 12 Y quiere volver, ¿vale? Donde prioriza para ellos el tema de la batería, la fluidez y demás Entonces, pues, han quedado descontentos y no saben cómo volver Cuando salga... Bueno, esta es la ROM definitiva de MIUI 11 No hay una versión superior Porque ya pasamos de 11 en este mes a 12 No vas a esperar que salga una versión nueva Entonces, te puedes quedar con esta ROM definitiva para MIUI 11 No es, vais a instalar esta y cuando pase un mes o dos meses Va a haber dos, tres más Sino, ya la siguiente que hay, el salto es a MIUI 12 Entonces, tenerlo en cuenta Porque no tenéis que estar pendiente de actualizaciones ni nada Simplemente, con esta la dejáis y listo ¿Qué queréis pasar el día de mañana a MIUI 12? Pues descargáis la ROM en formato ZIP de MIUI 12 La flasheáis como estamos haciendo ahora y listo Bien, vamos a esperar que se flashe Que ya os digo, es la parte Pues bueno, que más odio de cuando subo un vídeo Porque cuando subo un vídeo tampoco tengo puesto el aire acondicionado ni el ventilador Y se me hace súper eterno Bueno, parece que está terminando Vamos a esperar un poco más A ver si termina de flashearse Vale, ya le he quedado poco Ahí lo tenemos Le damos a Wipe Caché, Dalvik Le damos hacia atrás Y ahora flasheamos el Disable Forcer Encryption Le damos, se parchea y listo Le damos a Wipes de nuevo y deslizamos Y ahora ya simplemente le damos a Rebot Y System Bien, esto una vez que llegue a la pantalla de inicio Voy a apagar el dispositivo para que veáis que si intento entrar en el TWRP Evidentemente me lo ha borrado Entonces lo que tenéis que hacer simplemente es Pasar a la pantalla de bienvenida Activar las opciones de depuración Y a raíz de ahí conectar el dispositivo a un ordenador Descargáis el Xiaomi Tools OV2 que tenéis un vídeo en el canal Y flasheáis el TWRP Y ya luego pues vais a otra Custom ROM que os guste Pero que sepáis que es eso, que cada vez que flasheáis una ROM oficial Siempre, siempre, siempre va a borrar el TWRP Y Xiaomi va a imponer el suyo por delante Entonces pues bueno, que sepáis eso, ¿no? Vamos a esperar Yo voy a intentar darle siguiente, siguiente, siguiente Para que veáis la pantalla de bienvenida Y cómo activar las opciones de depuración Y qué proceso tendríamos que hacer Para flashear el TWRP Bien, en este punto podéis quitar si queréis el OTG En el caso de que lo tuvieseis, ¿vale? Aquí ya no hace falta Yo lo voy a desactivar porque Me es más fácil a la hora de toquetear el dispositivo Esto suele tardar también bastante, ¿vale? Hasta que se asiente la ROM Y vuelva completamente funcional A la hora de instalar la pantalla de bienvenida Y demás, suele tardar muchísimo Seguimos esperando La señal, como siempre digo Es cuando sale el logotipo de Mi Aquí no se aprecia Pero siempre hay un brillo máximo Veis que está el logo como muy iluminado Y luego pega como un bajón bastante importante de brillo Y es señal de que te va a arrancar la ROM No sé si se va a ver aquí Vamos a esperar En teoría debería de aparecer No creo que suele tardar mucho O por lo menos la otra vez Cuando la instale no tardó tanto Yo imagino que desde aquí arriba se aprecia Sí, creo que sí Vamos a esperar un poco Es que tarda bastante Es agobiante, la verdad Muchas veces me preguntáis El por qué no estoy en una oficial Y es por el simple hecho de tener que bajar Y lo que pese la ROM Y lo que tarda en arrancar Se me quitan totalmente las ganas de De volver hacia atrás, ¿no? O poner una oficial Porque suele tardar muchísimo más Que una custom Entonces es increíble Bien Y listo O sea, aunque no la habéis apreciado Pero sí que es verdad que ha habido Como un pequeño bajón de brillo Y se nota bastante, ¿no? Que va a empezar a arrancar la ROM Voy a quitar el dispositivo un momentito de pantalla Para poner los datos Y vais a ver que ya Siguiente, siguiente, siguiente Dónde tenéis que poner El programita Xiaomi Tools Para poder poner el TWRP Bien Voy a poner la contraseña Lo saco de plano un momentito Bien, metemos la contraseña Que está aquí ya puesta Le damos hacia atrás Nos va a pedir que activemos el dispositivo Le damos a activar Y listo, ¿vale? Entonces ya aquí Simplemente Si no os queréis matar Poniendo opciones Le dáis a siguiente Simplemente ponéis El idioma Le damos a siguiente Esto Marcamos las opciones Esto Metimos paso Porque yo no tengo la tarjeta Así metida Este proceso También suele tardar bastante Lo dije En uno o dos vídeos Que subí hace poco Es lo que más me mata A la hora de poner Una ROM estable Es increíble Y ya os digo Es una cosa que me agobia bastante Muchas veces Incluso cuando se pega Tanto tiempo en esta pantalla He tenido que darle A volver Luego siguiente Y luego ya ha saltado No sé por qué Pero bueno Ya os digo que para mí La ROM perfecta En la que se inicia No te pide nada Prefiero ir yo A los ajustes Y ponerlo todo Que tener que estar Poco a poco Introduciéndolo todo Porque es que me agobia muchísimo Yo quiero llegar a la ROM Ver si me gusta Si va rápida La cámara Esto y tal Y luego ya configurar mis datos Pero bueno Ya digo Suele tardar bastante Le damos a no copiar En el caso mío Que no tengo ninguna copia de seguridad Esperamos un poco Salto los datos Desmarco Las opciones Le damos a aceptar Esperamos un poco Es increíble lo que tarda La pantalla de minera Es desesperante Seguimos esperando Madre mía lo que tarda Ahora imaginaros esto Con un foco arriba de mi cabeza Otro de frente Sin aire acondicionado Y sin ventilador Estoy Vamos Que no puedo más Bueno pues Es un momento perfecto Para sacar las palomitas Coca-Cola Bueno mira Ya ha terminado Le damos a permitir 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 Que si permitir Le damos Quitamos La sincronización Yo en este caso No la utilizo Esto no voy a configurar nada Para hacerlo rápido No 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 Te he dicho que no Y que no Bien Elegimos un tema Voy a elegir este Que estoy cansado ya del otro Vale Y le damos aquí a listo en medio Bien Ya tendríamos el dispositivo Tal y como salió de la caja Vale Con MIUI 11 En este caso tiene la última versión Con todas sus aplicaciones Que viene de inicio Y demás Si que es verdad Que la fluidez se nota muchísimo De MIUI 11 A MIUI 12 Obviamente no lleva el mismo tiempo En el mercado La ROM Para tu poder decir Que tienen que ir igual Hay que testear Hay que sacar muchas actualizaciones Como pasó con MIUI 11 al principio Pero la verdad es que El cambio es brutal Si te da igual las animaciones Las cositas nuevas que vayan añadiendo Si quieres un terminal Totalmente funcional Con su batería Sus cosas Como el primer día Te recomiendo que pongas esta ROM Si te gusta trastear Pues evidentemente Toca tirar de MIUI 12 Y esperar que saquen Muchísimas actualizaciones Bien Dicho esto Si yo voy Que ahora lo haremos Al TWRP Vais a ver que sale un menú Que bueno Que es de Xiaomi Y no te va a dejar ir al TWRP Entonces lo que tenemos que hacer Es ir a Sobre el teléfono Nos vamos a versión de MIUI Tocamos varias veces Que esto es otra cosa Bastante lentito Dos pasos Un paso Cero pasos Le damos hacia atrás Nos vamos A ajustes adicionales Opciones de desarrollo Y nos vamos Si o si A la depuración USB Y le damos a aceptar Bien A partir de aquí Conectáis El dispositivo al PC Y abrís el Xiaomi Tools V2 Lo digo porque Os vais a encontrar con esto Si yo apago el dispositivo Y lo intento iniciar Desde el TWRP Al ser Una ROM Oficial Va a salir El recovery De Xiaomi Entonces Por eso tenéis que Conectar el dispositivo Al PC Abrir el Xiaomi Tools Y flashear el TWRP Así que bueno chicos Simplemente eso Le voy a dar aquí ¿Vale? Bajamos con estas opciones Arriba o abajo Y le damos A OK Con el botón de apagar Reboot System Y ya tendríamos Lo que es MIUI 11 Esto es una guía Que bueno ya os digo Es muy fácil Ya habéis visto Que no tiene ninguna pérdida Simplemente tenéis que tener La ROM descargada Y el Disable Forcer Encryption Y una vez que la instaléis Tenéis que activar La depuración USB Y meterle el TWRP Que os juro Que son 5 minutos O sea no es más No es de estos Móviles De antaño Los que tienes que pegarte 40 millones de años Para instalar un TWRP O instalar Magix Para hacer usuarios root No es que todo es Ligerísimo Gracias a Xiaomi Tools V2 Ya os digo Que es muy fácil Poner el recovery Y se queda instalado No es el típico Que tú reinicias Y se quita Así que nada chicos Simplemente eso Espero que os haya gustado el vídeo Deja un like Compártelo Por foros Por webs y demás Y si te ha gustado Dejamos un like Y bueno Estad atento a las siguientes semanas Que subiré como ya os digo La versión estable Si sale en esta semana Y si no pasaremos A la siguiente Que es la Rebos Mi oídoce Un saludo Y hasta la próxima Y si no pasaremos Y si no pasaremos Y si no pasaremos Y si no pasaremos